Tu ausencia es una nube que viaja lenta en mis ojos Zambita vengo cantando cuando te nombro, cuando te nombro Zambita vengo cantando cuando te nombro Me quedo mirando lejos sujetando la tristeza Solita mi alma cantando cuando se aleja, cuando se aleja Solita mi alma cantando cuando se aleja Después de la tormenta voy a buscarte El corazón que me quede, quiero entregarte Quiero entregarte El corazón que me quede, vidita y quiero entregarte Gota y noche desvelada para matarlo al olvido Vidita y tengo el recuerdo de lo querido De lo querido Vidita y tengo el recuerdo de lo querido Después de la tormenta voy a buscarte Buscarte El corazón que me quede, quiero entregarte Quiero entregarte El corazón que me quede, vidita y quiero entregarte Ven Quiero decirte cantando lo que yo siento por ti Y que este pobre corazón que late dentro de mi Vive solo por tu amor Y que este pobre corazón que late dentro de mi Vive solo por tu amor En el cielo En el cielo de mi vida Como un lucero estás tú Y yo como la luna fiel Voy a iluminarte de luz Con la luz de mi querer Y yo como la luz de mi querer Y yo como la luna fiel Voy a iluminarte de luz Con la luz de mi querer Yo te sueño Yo te sueño en todos mis sueños Y te veo en la cruz del sur Vibrando en mi vida Vibrando en mi guitarra estás Donde siempre vivirás Y mi guitarra eres tú Vibrando en mi guitarra estás Vibrando en mi guitarra estás Donde siempre vivirás Y mi guitarra eres tú Flor que perfumas mi vida Agüita de manantial Agüita de manantial Donde yo calmaré la sed La sed que me abrazarás Cuando un beso tú me des Donde yo calmaré la sed La sed que me abrazarás Cuando un beso tú me des Sumo de amor en mi zamba Milagros que hace el amor Nació la tarde que te vi Pasar como una canción Que brotó dentro de mi Nació la tarde que te vi Pasar como una canción Que brotó dentro de mi Yo te sueño en todos mis sueños Y te veo en la cruz del sol Vibrando en mi guitarra estás Donde siempre vivirás Y mi guitarra eres tú Vibrando en mi guitarra estás Donde siempre vivirás Y mi guitarra eres tú Y mi guitarra estás Y mi guitarra estás Yo te vi Yo te vi Yo te vi Traías la luna en tus manos Carita linda, morena Dentro del pecho una zamba de amor Pa' bailarla en la tierra Pa' bailarla en la tierra Quise tocarte la piel Pa' saber, pa' saber Si eras tan dulce y sentita Dicen que tus ojos brillan Cuando el infierno de azúcar Derramas de tan presumida Sé que vive el amor Cuando te veo bailar Cuando te amé Cuando te amé Cuando mi amor Cuando te dije te quiero Preciosa flor tucumana Dulzura que late en mi pecho Vuela un pañuelo hacia Dios Tú y yo, tú y yo Me gusta cuando me miras Me muero cuando me esquivas Llevas la flor de la zafra Enredada en tu boca encendida Antes de la nochecer Me darás, me daré Cuando la luna, el pan copa Te vuelve azúcar la boca Y el campo abraza esta zamba Bañada de luz en tu sombra Sé que vive el amor Cuando te veo bailar Cuando te amé Cuando mi amor Cuando te dije te quiero Preciosa flor tucumana Dulzura que late en mi pecho En las pincheras de Vico En las pincheras de Vico Como una llamita prendida de amor Y desde ese día Morenita y de mi Queman tus recuerdos en mi corazón Y desde ese día Morenita y de mi Queman tus recuerdos en mi corazón Pa' acompañarte a bailar Se sacaban chispas Guitarra y violín Y mis pensamientos No hacían más que pensar Yo por esos ojos Me hago bailarín Y mis pensamientos Pero cuando se fue el carnaval Solita mi alma otra vez Lejos de tus trezas Con perfume a calvin De tu boca roja como el piquillín Dulce morenita Santiagueña mi bien Sueña mi guitarra Con volverte a ver Segurita Segurita Ahí va Alendré Medio del algarrobal Zambas chacareras de amor te canté Y como una sombra En el polvaderal Siguiendo tus pasos Baile sin saber Y como una sombra En el polvaderal Siguiendo tus pasos Baile sin saber Agüita fresca te di Mientras que en la tarde Se ardía de sol Como ardía mi alma De tan solo sentir Tus ojitos Cerca de mi corazón A la vuelta Pero cuando se fue el carnaval Solita mi alma otra vez Lejos de tus trezas Con perfume a calvin De tu boca roja como el piquillín Dulce morenita Santiagueña mi bien Sueña mi guitarra Con volverte a ver Listo 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 Gracias por ver el video 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 Tempraneras La santa nació Para vos Se hizo ritmo en tus caderas Y trepó a los cielos En un remolear De pañuelos blancos Enamorados Ellos van diciendo Ni al viento ni al sol Del atardecer Lo que tanto te he esperado Vuelan palomas Vuelan Morenas a mi alma Y es un colloidal Que se enciende en ti Cuando por tus ojos Huye la calma Déjame que cante Y que vuelva en miel Por tu corazón Para amarte santiagueña Ponte de soledad Nos vamos bebiendo el día Y un andar por las tierras alobre De lágrimas perdidas Y un andar por las tierras alobre De lágrimas perdidas Ya no puedo decir Y un andar por las tierras alobre Y esta sama que canta y te nombra, me llora entre las manos Y esta sama que canta y te nombra, tiene un grito en el final Carnes de mi canción, palabras que van naciendo Voy a hacer de mi tierra aceituna, silbando como el viento Voy a hacer de mi tierra aceituna, silbando como el viento Y un amanecer, de mi florece y boca Mi piel suena en un parche de seco, canta sobre las hojas Mi piel suena en un parche de seco Canta sobre las hojas Voy tentando una clara Sobre el vacío del sol Y esta sama que canta y te nombra, me llora entre las manos Y esta sama que canta y te nombra, tiene un grito en el final Que lejana que estas otra vez O tu voz, ¿dónde estas? En el correr de los días Pienso a veces que vas a volver Ando diciendo tu nombre Me duele la pena del atardecer El cabito me vuelve a llevar Baila flor del amor Ardida sobre mi pecho, te reclama como una canción Te llora sobre los ojos, la tarde que nace de tu corazón Hay arroyo que sabes hablar Palopita que al aire te vas Cuéntale nada más Cuéntale nada más Qué dolido la vuelvo a llamar Quiero cantar en la noche La sama que un día tendrás que llorar Solitario te vuelvo a pensar Pura luz Pura luz de jazmín Llora Nada más que he dolido la vuelvo a llamar, quiero cantar en la noche la zapa que un día tendrá que llorar. Qué lindo se ha puesto el pago, ya no es tan triste el camino, de nuevo cantan los surcos, el curtido campesino. De nuevo cantan los surcos, el curtido campesino, como milagro del cielo, por olvidadas acequias, serpenteando con el agua, cojando tierra de seca. Hijo de la tierra más linda, hijo de Santiago, se acabaron las tristezas, qué lindo se ha puesto el pago. Se acabaron las tristezas, qué lindo se ha puesto el pago. Las penas de mis paisanos se alivian cuando trabajan. Cantando sus esperanzas, en el surco se la pasan. Cantando sus esperanzas, en el surco se la pasan. Las penas de mis paisanos se alivian cuando trabajan. Cantando sus esperanzas, en el surco se la pasan. Hijo de la tierra más linda, hijo de Santiago, se acabaron las tristezas, qué lindo se ha puesto el pago. Se acabaron las tristezas, qué lindo se ha puesto el pago. Cantando sus esperanzas, en el surco se la pasan. Cantando sus esperanzas, en el surco se la pasan. Cantando sus esperanzas, en el surco se la pasan. Como el visto Al ruido de las huyutas del monte Vienen dos paisanitas Balanceando las caderas Entonando Navidad y tal Balanceando las caderas Y entonando Navidad y tal También las lechiguas Han despertado en el verde tunar Y el canto de las hachas Hace estremecer el quebrachar Mañanitas loretanas Llenas de vida y llenas de sol Llenitas de colores Dulce y sabrosa Como el visto Llenitas de colores Dulce y sabrosa Como el visto Llenitas de colores Yo moriré Porque yo vivo en tu mirada Y en los sueños que se quedan En tu piel Porque yo vivo en tu mirada Y en los sueños que se quedan En tu piel En el día que no se hace salud Tu sobra mostrará lo que yo soy En tu paz Soy calor y abrigo Y un secreto donde guardar El amor El amor En tu paz Soy calor y abrigo Un secreto donde guardar El amor Como el alma de mi esperanza Enciende la estrella de mi despertar Corazón Que me das la vida Solo quiero verte siempre Regresar Corazón Que me das la vida Solo quiero verte siempre Regresar Si un día no eres más que oscuridad ¿A dónde cantará mi amanecer? Te pondré Le pondré Leños a tu alma Y en el hueco del adiós Te alumbraré Le pondré Leños a tu alma Y en el hueco del adiós Te alumbraré El día que te apagues en la flor, buscándote en la tierra me uniré Y al volver cantaré en tus llamas esas coplas que sembró el atardecer Y al volver cantaré en tus llamas esas coplas que sembró el atardecer Dueña de mis esperanzas, el cielo es estrella de mi despertar Corazón, que me das la vida, solo quiero verte siempre regresar Corazón, que me das la vida, solo quiero verte siempre regresar En el jardín de mi vida, nació una rosa Blanca como el arminio, fragante pura y hermosa Blanca como el arminio, fragante pura y hermosa Su pétalo que se da, yo besaría Si a mi alcance estuviera, la rosa del alma mía Si a mi alcance estuviera, la rosa del alma mía No he de morir de a poco, vidita quien lo diría Antes que se da, yo besaría Antes que se marchite, la rosa debe ser mía Antes que se marchite, la rosa debe ser mía Según Son sus hojasos negros que me deslumbran Y en mis largas andanzas, de bueños ellos me alumbran Y en mis largas andanzas, de bueños ellos me alumbran Por su mirar profundo, yo bien quisiera Decirle que en el mundo, no hay de haber más quien la quiera Decirle que en el mundo, no hay de haber más quien la quiera A la vuelta Hay de morir de a poco, vidita quien lo diría Antes que se marchite, la rosa debe ser mía Antes que se marchite, la rosa debe ser mía Se muere el sol y entre tus brazos Se apagan las luces de la ciudad Y yo ando, gorrío en herido Sombra de una sombra sin destino Pensando siempre, pensando en tu amor Yo no sé por qué, si ya dijiste adiós Ay, tu amor pasó como la lluvia Que llega, nos besa y al fin se va Cansada de andar, cansada de andar camino Te abrazaste a mí, buscando olvido Y siempre, siempre pensando en tu amor Y yo no sé por qué, si ya dijiste adiós Duele pensar que por tu amor Duele pensar que por tu amor Perdí la fe y el sol Duele pensar que fuiste vos Esa cruz de mi boca encendida Y duele pensar que por tu amor Y yo no sé por qué, si ya dijiste adiós Y volverás otro verano Buscando la sombra de mi canción Mi samba, mi humilde samba Te dirá lo mucho que he sufrido Y el mundo que me ha tocado vivir Yo no sé por qué, pero llorarás por mí Ay, entonces, sí, tan sólo entonces Camino del tiempo, comprenderás Que es tarde, que ya lo nuestro Solo es un manojo de recuerdos No vuelvas, no, que aprenderás a sufrir Yo no sé por qué, pero llorarás por mí Duele pensar que por tu amor Perdí mi corazón Duele pensar que por tu amor Perdí la fe y el sol Duele pensar que fuiste vos Esa cruz de mi boca encendida Y duele saber que extraño tu amor Yo no sé por qué, si ya dijiste adiós Me han dicho que has vuelto al pago Después de una larga ausencia Que tus ojos reflejan tristeza Me han dicho que tus ojos reflejan tristeza Dicen que la ingrata suerte Mi prenda te ha sido esquiva Y hoy está mi guitarra Llorando, sentida Pero no importa esta noche La mensajera es mi santa Llegaré hasta tu rancho Cantando, mirarla Llegaré hasta tu rancho Cantando, mirarla Pienso que estarás sufriendo Y aliviar tus penas quiero Aunque mi ofrenda ingrata No tuve consuelo Aunque mi ofrenda ingrata No tuve consuelo Un extraño destino El nuestro Que nos une Y nos separa Llorando está el pañuelo Que agita la salva Bueno, pero no importa esta noche La mensajera es mi santa Llegaré hasta tu rancho Cantando, mirarla Llegaré hasta tu rancho Cantando, mirarla Era su cuerpo y el río Temblando sobre la tierra El puente negro El puente negro la noche Y una guitarra de estrellas El puente negro la noche Y una guitarra de estrellas Ebreos caballos de viento Ebreos caballos de viento Calopaban mis deseos Y se azulaban sus piernas Y se azulaban sus piernas Aprisionando el lucero Cuéntame con toda mi alma Aquella noche de enero Sorsales y pescadores Sorsales y pescadores Pintaban nubes de sueño Mientras el río soñaba Con las espumas del cielo Con las espumas del cielo Y los fantasmas del agua Tal vez cuando vuelva el río Se pinte de azul La zamba Tal vez cuando vuelva el río Se pinte de azul La zamba Mi corazón la reclama Con su nostalgia de arena Y me parece que el tiempo Se vuelve luna de seda Y me parece que el tiempo Se vuelve luna de seda Clamé con toda mi alma Aquella noche de enero Sorsales y pescadores Pintaban nubes de sueño Mientras el río soñaba Con las espumas del cielo Mientras el río soñaba Con las espumas del cielo Cuando siento en las guitarras Samba 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 Se me alegra el corazón Y canto Y canto Samba 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 Cuando chaco pastoreando cabras En el río En el río de tus cantos Samba Y en la rama de los calas Samba 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 Y en el aire del pañuelo Samba Samba El recuerdo de esa edad querida Traes Samba Samba Y en la rama de los calas Samba 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 Y en la rama de los calas Samba Samba Samba